corresponsal en la zona captó las imágenes de este fenómeno natural. Aquí le presentamos los detalles. Mientras la ola de calor afecta buena parte del territorio nacional, en el occidente la situación es distinta. Los habitantes de Tacaná en San Marcos se vieron sorprendidos en horas de la tarde, cuando repentinamente el cielo se tornó gris y cayó una fuerte lluvia acompañada de granizo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que este evento natural fue visible en las comunidades de Tuinil, los cerritos y Tochchoc grande de ese municipio del altiplano marquense. Techos de viviendas, calles y cultivos quedaron cubiertos de una capa blanca, mientras que los pobladores se resguardaron en sus viviendas. La granizada duró varios minutos y el reporte oficial de las autoridades señala que este acontecimiento no provocó daños materiales. En la cabecera departamental de San Marcos y municipios aledaños como San Pedro y San Antonio Zacatepeques, también se registraron lluvias. Los pobladores de aquella región que se dedican a la agricultura ven como un alivio que sobre sus cultivos caiga agua, que es muy necesario por la amenaza que significa el fuerte calor.